El gobernador Marco Mena, junto con mandatarios estatales del país, se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer la coordinación entre el gobierno federal y las entidades. En redes sociales, el gobernador Mena detalló que los gobernadores reiteraron el apoyo al presidente de México en las negociaciones con el gobierno estadounidense. Durante el encuentro también se abordaron temas como el fortalecimiento a la salud, seguridad, educación e infraestructura. Angélica Casarín Martínez, al asumir la presidencia del Colegio de Tlaxcala, dijo que es un reto y una responsabilidad que asume para reorientar aspectos de investigación y de vinculación que debe tener esta casa de estudios. Y añadió que hasta el momento se han editado 102 libros, siete cuadernillos y 34 números de revistas. Tlaxcala cerró participación en Olimpiada Nacional con medalla de plata. La segunda en esta justa celebrada en Guanajuato fue en la final de la modalidad por equipos categoría sub-15. La tripleta, integrada por Carlos Sendejas, Edgar Castro y Santiago Cerecer, enfrentó a Jalisco, integrado por Daniel Aceves, Santiago Medina, Mario Ramos. Los vencieron 2 a 0. El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a ciudadanos de todos los sectores del país a realizar el próximo sábado en Tijuana, Baja California, un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. En conferencia de prensa, el mandatario federal exhortó a los gobernadores de todos los estados, legisladores locales y federales, ministros de la Suprema Corte, integrantes del Poder Judicial, dirigentes obreros, campesinos y de organizaciones sociales, así como líderes religiosos y dirigentes empresariales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió el miércoles desde Europa en Twitter que todavía son insuficientes los progresos logrados en el diálogo con funcionarios mexicanos. El país latinoamericano envió una delegación a Washington, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, que se reunió en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense Mike Pompeo. Ahí el mexicano reconoció que la migración en su mayoría de Centroamérica ha aumentado. Hasta aquí con la información, lo esperamos a las 12 en punto con más en Ahora Noticias Express. Gracias.